El abogado de la marca de vehículos El abogado de la marca de vehículos El abogado de la marca de vehículos Tenemos que decir, lo de presentarse en un juicio Donde intentamos de una manera o de otra Pillar una indemnización Y de... No, no, no Sí, estas cosas a mí como abogado no me gustan Eso lo digo ya Pero, pero, ¿qué forma de dirigirse usted a mí? Es que, es que, es que, ¿cómo que quiero pillar una indemnización? Lo que quiero es que lo que me corresponde Que para eso compro un coche Y para eso pago las reparaciones Pagando las horas al doble Que un taller normal, ¿entiende usted? No, yo no... Sí, sí Yo entiendo más que usted No, es que yo entiendo más que usted de coches Y lo que estoy viendo es que todos ustedes se le ve claramente Por eso usted... ¿Se ha presentado usted sin abogado? Porque no hay ningún abogado que le pueda defender, señora No, no... No, 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 señora Yo me he presentado sin abogado porque no puedo permitirme pagar un abogado En primer... Bueno, o si me lo puedo permitir, no me da la gana Ya se lo digo así de claro Porque yo me he informado en la OCU Y me han dicho que a mí no me hacía falta ningún abogado El problema que tiene en ustedes Sabe lo que les ocurre que, vuelvo a repetir Y siempre lo he dicho además Que la mujer no sabe conducir y no sabe mantener un vehículo No, 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 se lo digo como abogado Qué fuerte me parece Cómo ha cambiado la vida, cómo ha evolucionado la vida Pero ustedes siguen quedándose ahí Sin saber de mecánicas Sin saber cuándo se tiene que cambiar el aceite de un coche Y viendo todo este tipo de situaciones Perdón, el coche de mecánica más que usted Me he criado en un taller ¿Quiere usted decirme algo más? Le voy a decir una cosa Me han dicho que haces hasta trompos con el coche Pero vamos, pero a ver, ¿verdad? Me han dicho que tiras de freno mano En cuanto ves un charco para hacer un trompo Ya ves Y que conduces, pero vamos Pero escucha, pero como Fernando Alonso Mejor Te voy a pasar un momentito con las personas Que verdaderamente te quieren dar un mensajito ¡Nuria! Bueno, qué fuerte me parece Tati, que me hayas hecho esto, tía Ha sido ángel Estás en directo y con simpatía En cadena dial Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete Y te está haciendo tu hermana esta broma Con todo el cariño Y escucha Sí Escucha Déjame un día darme una vuelta contigo en el coche A ver cómo funcionas Por favor, en cuanto arregla la contradistribución Bueno, Nuria, cariño Muchas gracias Un besito a las dos Adiós, Tatiana Gracias Vamos a ver esas juntas de culata Vamos ya Con Manel Fuentes Ángel Fuentes Sí, hola Buenos días Le llamo de la compañía de iPhone Sí Correcto Que tenía usted un problema referente a que no se escuchaba cuando usted hablaba Yo tenía un problema de que no se escuchaba cuando yo hablaba, no Que perdía la cobertura del móvil Correcto Bien, perfecto Este móvil se mandó al servicio técnico, ¿verdad? Yo el fallo bueno fue que en vez de ir a... Yo lo vi a... Me estuvieron dando vueltas durante dos meses y medio Sí Porque no me lo asustenaba Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que me devuelven el móvil y me dicen que el móvil tiene un golpe muy fuerte en el culo Correcto Cosa que el golpe y yo no lo di Porque mi móvil va siempre con una protección Bien, yo tengo que comunicarle lo siguiente Yo soy el responsable de atención al cliente Y tengo que comunicarle de que nos ha pasado una factura Y hay aquí una cuantía que hay que abonar Perdone, perdone, perdone ¿Qué reclaman ustedes? Pues le cuento, le cuento, le cuento No se reparó Vamos a ver, cualquier tipo de, digamos, de... Sí, les paso yo una factura de mi tiempo Les paso yo una factura de mi tiempo por no haberme solucionado el tema Pero bueno, pero ustedes, pero, pero... Pero esto se está grabando, ¿verdad? Bueno, se está grabando, por supuesto, y si usted quiere la copia la tiene usted Pero de todas maneras, voy a repetirle de que nosotros tenemos que... ¿Todo lo que me queda usted que decir sobre este tema? Sí Me lo pone por escrito Y me lo manda la empresa Que eso no haré llegar a mi abogado Caballero Sí Pero ¿dónde, pero dónde, pero dónde, dónde están ustedes asentados? Pero bueno, ¿pero esto qué es? No, no ¿No tiene usted otra cosa que hacer que molestar a los clientes? Por un tema que ha sido culpa de ustedes ¿Pero qué quieren cobrar, caballero? Si son tan malos Que no son capaces de reparar nada Y encima quieren cobrar el tiempo Venga, por favor, hombre Venga, buenas tardes, caballero No, no, discúlpeme, señor Automáticamente le voy Ya, vale Uy, cómo se está poniendo Dígame Le pediría, por favor, que no me corte usted el teléfono Sí, ¿sabe qué pasa? Que estoy en hora de trabajo Y en hora de trabajo yo para cosas así no la haciendo Vale, pues simplemente le comunico Cualquier cosa le he comentado Me lo manda usted por escrito Correcto, correcto Pero escúcheme Le voy a cortar la línea del teléfono Porque va usted de chulo por la vida Yo voy de chulo por la vida Sí, usted va de chulo por la vida Y ahora se lo digo yo Como responsable Sí, se está grabando Como responsable del departamento de averías Le vuelvo a repetir Que usted es un chulo y un maleducado Córteme usted la línea Y se la corto la línea, sí Y ahora le voy a pasar con el departamento técnico Porque le vamos a cortar la línea Por gamba que es usted Porque es un gamba Usted sí que es un gamba Pero usted, pero usted Pero que está insultando No, yo no le estoy insultando Me ha cortado usted el teléfono Y yo le he dicho buenas tardes y le he cortado Usted lo que es es un cantamañanas Y punto Sí, le paso un momentito Con el departamento técnico, sí Que va usted de especial por la vida ¿Por qué no viene usted, hombre? El que va de empresario Que tengo muchos móviles Le paso Venga usted conmigo La madre que parió No, no, no Esto es una broma La cadena vial ¿Eh? Javi ¿Qué? ¿Qué es esto de Isidro Montalvo? De cadena vial Javier Javier, tu prima, hombre Escucha, que te estamos gastando Una broma telefónica de parte de tu hermana ¡Hala ahí los móviles! ¡Hala ahí el cabreo! ¿Cómo estás? Ya, vale Bien, bien, bien Estás un poco quemate, ¿eh? Estás un poco No, hombre Que imagínate porque te reclamen algo Que te hagan pasar por un sitio Que no cabe Pues imagínate Es que no entro No entro, ¿eh? Todo es una broma Y escucha de parte de tu familia Con todo el cariño Un abrazo muy grande ¿De acuerdo? ¡Hala, que te tenemos un poquito! ¡Venga, que tengáis buen día! ¡Vamos a ver esos móviles y esas reclamaciones! ¿Sí? Oye ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué hace usted? Vamos, escucha Que estoy aquí limando la pieza ¿Dónde habéis cogido las medidas vosotros? Para la pieza de la ventana No, no Que se ha equivocado usted Que no, que no, que no Alberto Que yo no me he equivocado para nada Si es que la pieza me la... ¡Que yo no soy Alberto! ¡C***o! ¡Que me ha habido a la pieza mal! ¿Qué? Oye, que se corta No, que no se corta Que es que usted se ha equivocado el teléfono Pero me escuchas un momentito Que yo no puedo picar aquí el azulejo Hasta que tú no me traigas la medida ¿O es que no te enteras? Que se ha equivocado, c***o Pero que escúchame un momento Que tengo la medida que me di esta noche, tú Pero que medida ¿De qué c***o es? No le dejo la c***o ¡Al carajo, ya! Oye, que parte de que se ha equivocado usted No entiende, c***o Vamos a ver una cosa, Alberto Que yo no puedo estar toda la mañana Aquí picando para nada Que se ha equivocado usted el teléfono Asegúrese que está llamando bien, c***o Que esto no... No sé qué número de llamas Pero esto no voy a decir que se entiende Escúchame un momento Que enseguida te aceleras Dime... ¿Dónde estás, Sergio? Me ha cortado tú Porque me está poniendo los p***es Yo le digo c***o a este ¿Qué pasa? Oye, escucha Que estamos picando aquí el azulejo ¿Cómo, cómo? Que no me entero Que estamos picando el azulejo aquí Y no entra el tubo que me ha dado Alberto de medida Dile que se ponga Anda, Alberto Que no es aquí Que no es aquí Dile que se ponga Que tiene la medida él Si la lleva en el mono atrás Si la he visto esta mañana Cómo se lo metía Anda, dile que se ponga Que no es aquí ¿Usted qué número llama? Vamos a ver, Angelita Te cuento ¿Cómo? Angelita Que me ha dicho José No, 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 no Aquí no es Dile, Alberto Que se ponga Dile que se ponga Un momentito Hazle el favor Diga Oye, que se corta Si es que yo no sé Donde estáis metidos Que se corta Dame la medida Que está encima de la tele Que tenéis ahí el albarán ¿Pero qué hora se llama? Vamos a ver Que es que estamos montando La salida del gas De lo de Alberto Y entonces La medida no coincide Con lo que me habéis dado aquí Pero que aquí no es Pues es que Que aquí no es Aquí no es Estoy equivocado Dile que se ponga él Pero si aquí no es ¿Quién se va a poner Si aquí no es? Pero dile que se ponga Que no está Que aquí no es Pero si le estoy escuchando Ahí detrás Que está él ahí ¿Usted quién llama? Pero que no ves Que va a pintar Y no hay que pintar todavía Es que se va a poner a pintar Y no hay que pintar ahora Pero ¿A dónde llama usted? Vamos a ver Pásame Alberto un momento Que no Que aquí no es Pásame Alberto Sí Oye Que estamos aquí Escucha un momentito Dice que tienes que tener El albarán con la medida En la Que no está Que está usted equivocado Que aquí no es Yo lo que digo es una cosa Lo que no vamos a estar Es toda la mañana Esperando A que venga Alberto Pero ¿A dónde llama usted? Dile que se ponga un momento A este Que no es aquí Carajo Ya ya Que nos hemos dado cuenta Si llamamos para disculparnos Vale Muy bien Pero la próxima vez Se puede apuntar En los numeritos Ya pero si es que perdóname Si es que estamos mirando La libreta Y es que no me hemos equivocado Digo llama a este hombre Que está de los nervios Pero pues también Vale bueno pues tranquilo ¿Qué tal va la cosa? Vale Usted perdone Nada Igualmente un abrazo Oiga perdone Oiga ¿Qué? Para tema de reformas Y eso necesitan Alguna cosilla en casa O algo Reforma Lo que está haciendo arriba Pero no Aquí no hay dios Que se metan además Vamos Vale vale Bueno pues nada Un abrazo grande Vale Venga que tenéis mucho arte